Presentado por Cool Place En este video hablaré sobre la historia del municipio Peña en el estado de Yaracuy. En el siglo XVII existían en Yaritagua alrededor de 40 familias indígenas de las tribus Ajaguas, Camargos, Collones y Gallones, todos traídos de Quíbor por el señor Don Tomás de Ponte, el cual tenía un propósito de fundar una hacienda para el cultivo de caña, crígos y maíz. Antes de que culminara el siglo, la población existente de Yaritagua había crecido lo suficiente, tanto para que se creara el primer cabildo hacia 1699. En 1671 fue conformada como parroquia civil y en 1707 se elevó a parroquia eclesiástica. Ya en 1822 fue elevada a la categoría de Cantón. Durante el siglo XIX se convirtió en un centro de comunicación y distribución de productos agropecuarios entre el llano y la montaña. Fue designada a categoría de ciudad por acuerdo de la Asamblea Legislativa del Estado de Yaracuy en fecha 11 de diciembre de 1867 y se crea como municipio el 13 de diciembre de 1987 bajo la Ley de División Político-Territorial. En la actualidad el municipio Peña destaca por su actividad comercial la agricultura y la industria, que es una de las más grandes en Yaracuy. Si te ha gustado este video informativo apóyame con un like. También puedes suscribirte al canal de YouTube y de esta manera recibir nuevas notificaciones cuando haya una actualización.